Contigo, Bella. Muchísimas gracias, Cuca. Bueno, vamos a hablar de música y miren a quién tengo al lado. Mariano Martínez nos recibe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Buen día. Qué gusto recibirlos. Muchísimas gracias. Viste, la otra vez fuiste vos, ahora venimos nosotros. Dale, es así, lógico. Un día yo, un día ustedes. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Contanos cómo viene la agenda ahora para noviembre, porque ya estuve mirando y tenés unos cuantos shows acá en Montevideo, en Argentina. Full, venís. Sí, se acerca la fecha. La otra vez yo cuando los visité les contaba que viene esto que es mi debut como solista. A mí siempre me daba un poco de pudor eso de solista, solista, pero bueno, llegó el momento. Ahí cada vez estamos más cerca del debut el 3 de noviembre en Montevideo Music Box, o sea, debuto en Montevideo como solista. Para mí es muy importante, muy significativo, muy emocionante. Ya en unos días llega la banda, una banda increíble donde también toca a mi hijo, se armó ahí un grupo alucinante y un recorrido bueno, por las distintas etapas de mi carrera con Ataque 77 y por supuesto algunas canciones nuevas, porque este es el comienzo de, bueno, de una etapa nueva, claro. Estoy en el medio de eso, estoy terminando de darle forma a un álbum nuevo que sería mi primer disco como solista, entonces estoy contento, imagínate, es lindo, ¿no? Esta sensación de empezar de vuelta con un proyecto nuevo es lindo. Me imagino que sí. Y contaba un poco porque obviamente que te lanzás, como decís vos, como solista, tenés que armar tu propia banda, donde aparte vos también elegís. ¿Cómo es compartir con tu hijo? Es buenísimo, es buenísimo, es natural además, porque yo que sé, también hemos tocado así en esta misma situación, los dos con la guitarra y los dos escuchando música, de alguna manera es natural porque siempre estamos en eso. Él también se dedica a grabar, él estudió la grabación, entonces siempre estamos grabando, siempre estamos haciendo cositas, produciendo, él tiene su propio estudio también en su casa, entonces de repente tocar juntos es natural, lo siento como algo natural, pero hay momentos en donde estamos... No es lo mismo tocar de hobby que laburando. Exacto, porque además ahí como que empezamos a aislar fino y ya nos ponemos como exigentes, como cierta exigencia así, corrigiendo cositas y siendo él es diferente porque ahí como que bueno, acá tal cosa me pongo en plan, ¿viste? ¿Y él no cambia el rol ahí en algún momento y te corrige alguna cosa o no? Sí, no, lo bueno es que en este grupo sí, hay un montón, es muy creativo el grupo, entonces hay muchas ideas que van surgiendo ahí, incluso algunos arreglos nuevos para algunos clásicos de Ataque 77, algunas canciones que son por ahí un poco olvidadas de la carrera de Ataque que también vamos a tocar, entonces se van armando arreglos que por supuesto sugieren, Ramiro es un... Mi hijo es muy creativo y él también le gusta mucho la producción, entonces ahí siempre se arma un poco eso de tirar ideas y arreglos nuevos y después hay un momento donde yo me pongo ahí como con la lupa así grande el dedo acá y el dedo allá y entonces se pone como un poco la cosa no tensa pero ahí como seria, digamos, está bueno, está bueno. es todo ese proceso que se va dando y de aprendizaje yo creo que para él está muy bueno porque tocar con gente más grande y con gente con más experiencia para él es un gran aprendizaje. Pará, no me quiero ir de eso que dijiste así como al pasar que hay clásicos de Ataque y de Olvidadas, tirame alguna de las Olvidadas que van a estar y los clásicos esos que siempre te piden. Y... Hay muchos seguidores del grupo que son como más estudiosos que se saben todos los discos qué pasó, en qué época y por qué. Entonces, ahí en todos los discos hay canciones que fueron quedando, que se tocaron en el momento una o dos veces fueron quedando que son como los lado B vamos a decir, ¿no? Entonces, siempre, incluso con Ataque me gustaba siempre rescatar alguna de estas canciones y en este, justamente en este show me doy es la libertad de revolver un poco en todo ese... ¿Cuál ahí? ¿Cuál rescataste? Entonces, por supuesto, hay clásicos del grupo, no sé cómo decirte, Espadas y Serpientes, bueno, Arranca Corazones, Chance, Hácelo por Mí, que son clásicos que hicieron al grupo trascender al público de rock y llegar a un público masivo, popular. Entonces, me gusta tocar esas canciones porque, claro, por supuesto, son muy importantes y después hay eso, como otras perlitas que pueden ser, no sé, te diría, setentistas o te diría ojos de perro. Viste, yo me encuentro siempre cuando ando por acá caminando por Montevideo, cada tanto me cruzo con alguien que me dice, ¿te acordás en la factoría cuando los yolos iba a ver, los vi en el teatro de verano con los buitres, con esto, con esto? y siempre nos abrazamos con esa gente y decíamos, qué épocas, bueno, viste, la verdad que gente que nos ha seguido durante tantos años, décadas, entonces, hacer esto... 36 años de trayectoria no son para cualquiera. Ayer, ayer se cumplieron 36 años del debut, el 23 de octubre del 87, parece que estamos hablando de la prehistoria, en cemento, décadas haciendo esto y la verdad que yo soy muy agradecido de todo lo que nos han apoyado, nos ha acompañado la gente, muchos seguidores de Ataque 77 que hoy tienen sus hijos, comparten la música con ellos, se ha dado mucho en los últimos años eso, que ha venido la familia a vernos a los shows, así que bueno, acá también los espero, el 3 de noviembre. Mariano, contanos, ¿cómo es tu vinculación con la música uruguaya? Porque has sacado versiones de Jaime Ross, ¿cómo te vinculas con nuestros músicos? En el caso de Jaime lo sigo desde siempre, es un músico que yo admiro, por supuesto es un monstruo de la música, entonces toda su discografía lo he visto en vivo un montón de veces, se dio algo muy particular que yo vivo en la provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba, en Argentina y Jaime vino a tocar a Córdoba, capital, a 60 kilómetros de mi casa y fuimos, porque Gerardo Alonso, el bajista, también toca con nosotros y es amigo, entonces fuimos a verlo y verlo a Jaime en Córdoba fue muy especial porque nosotros sentíamos, decíamos, esta es nuestra música, ¿viste? De alguna manera la sentíamos propia y en el medio de eso yo dije, qué linda esta canción para hacer una versión, El Hombre de la Calle y al día siguiente como yo tengo el estudio armado en mi casa para grabar, grabé el domingo en mi casa grabé una versión así como me salió y después la compartí y se la compartí bueno, a Valeria, a Diego y ahí dijimos, pero está bueno sacarlo, está bueno editarlo, no estaba planeado, ¿viste? pero fue espontáneo, a mí me encantó, unos días antes no me lo hubiera imaginado pero salió, salió así en natural y me encanta y además me encanta tocarlo por supuesto es muy especial venir a debutar en Montevideo y tocar esta canción también. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos invitamos a todos los que te están viendo y te quieran acompañar entonces en este debut el 3 de noviembre acá en Montevideo muchas gracias. Gracias a ustedes, bueno, en Red Tickets están las entradas las que, así que sí, apúrense que ya se viene la fecha y muchas gracias como siempre por el espacio. Gracias, ahí teníamos a Mariano Martínez volvemos con ustedes. Nadia, muchísimas gracias, beso grande, hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.